Hola, estamos aquí en las quebradas de Manacachí, o Macanachí, no me acuerdo cómo es que se llama, pero es otra alternativa aparte de Satocama, la quebrada de Pacheco, que son quebradas por los turistas, aquí Ángel y yo vamos a ir caminando hacia la quebrada para que la puedan ver. Fíjense que tiene unas normas, dice que tienen que guardar silencio a partir de las 9 de la noche y de verdad que se lo agradecemos porque la gente que es mogullera no nos deja dormir. Y tiene otras normas de uso de campamento. Como principal norma, llévate tu basura, no la dejes aquí, obviamente, porque daña y contamina las zonas que tú quieres visitar. La quebrada tiene varias zonas principales. Una que se llama Vía al Espacio, que es hacia nuestra derecha. Es una zona donde está una pequeña poza con unos rápidos donde la gente se puede sentar tranquilamente y disfrutar un poco del agua, como le cae la espalda, las piernas. Allá pueden ver a Coleto. Y esta es la zona que se llama la piscina o el trampolín. Ángel, que les va a explicar un poco sobre lo que es la piscina o el trampolín. Hola, amigos. Este es un segmento de roca que está descolorado. Hay aproximadamente 6 o 8 metros de roca que te llega antes de la rodilla, luego uno hasta la cintura, después está a una profundidad de 3 metros. Aquello que se ve al fondo, donde está el arbolito, es el trampolín. Y desde allí se lanzó Coleto a hielo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la quebrada. Es muy bonita. Vengan a visitarla. Es uno de los atractivos turísticos de la Gran Sabana. Y otra alternativa a los saltos y quebradas muy comunes aquí, como son la quebrada Pacheco, salto cama, la quebrada de jaspe, etc. Vengan. Es una zona bastante tranquila, así que la pueden disfrutar. Un abrazo y cuídense. Un abrazo y cuídense.